Viernes 6 La mágica, una fiesta de cumbia. Un evento siempre presente en esta sección, que esta vez reúne a Banda 21, el Chili y los Jeves. A partir de las 23.30 en Group, Avenida Santa Fe 4389, Capital Federal. Entradas De Guacho Regga Band Nacieron en Beccar y se suman a las buenas bandas representativas del movimiento reggae en la Argentina. El Niseto Club, Niseto Vega 5510, Cava. Hora, 21 entradas. Trio Ternura El grupo, integrado por Ignacio Larrañaga, violonchelo, mandolina y voz, Sergio Cohen, guitarras y voz, Conrado Negrín Barcellos, trompeta, percusión y voz. Nace en 2010 generando un sonido que explora en el rock, el jazz e incluso en lo clásico. A partir de entonces se ha presentado en numerosos teatros, espacios culturales y festivales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Cuentan con dos álbumes de estudio, Suite Balcánica, 2012, y un baldazo de agua tibia, 2014. Tocan en el N de Teatro, Paraguay 918, Capital Federal. A partir de las 21. Entradas. Las sombras. En el contexto de la fiesta invasión. Una banda que rescata el rock setentoso con influencias claras de Manal y la pesada de Vigibón. A partir de las 00 en Niseto Club, Niseto Vega 5510, Cava. Entradas. Ángela Leiva. Cumbia romántica de la mano de una joven artista que, pese a su juventud, va a camino a cumplir una década en el mundo de la música. Se presenta en el Teatro Gran Ituzahingo, Mariano Acosta 50, Ituzahingo, Buenos Aires. Hora, 21.30. Entradas. Suena Supernova. Leo Linares, Gonzalo Fernández, Leandro Berín y Ezequiel Navarro, presentan su segundo trabajo de estudio de peces a dragones. Rock y Pop del Bueno. El Lugar, La Trastienda, Valcarce 460, Capital Federal. Largan a las 21. Entradas. Richard Coleman et el Transiberian Express. A partir de las 23.30 en la Trastienda, Valcarce 460, Capital Federal. Entradas. Radio Moscou. El power trio de rock psicodélico nacido en Yoa, Estados Unidos, liderado por el virtuoso guitarrista y cantante Parker Griggs, que hunde sus raíces musicales en bandas y músicos como Led Zeppelin y Jimi Hendrix, llega por cuarta vez a nuestro país para presentar su New Beijing's Tour. El sitio elegido es el Teatro Vorterix, Avenida Federico La Croce 3455, Capital Federal. Hora, 21. Entradas. Sábado 7 Los Fabulosos Cadillacs. En su show llamado Acto Final LFC interpretan su ópera rock La Salvación de Solo y Juan, 2016, por última vez. El Luna Park, Avenida Madero 420, Cava, es el lugar elegido. El horario es a las 21. Entradas. Babasónicos. Vienen de haber agotado el viernes 6. En esta segunda fecha en el Estadio Obras, Avenida del Libertador 7395, Capital Federal, arrancan a las 21. Entradas. Enrique Iglesias. A las 21 en el Estadio Jeva, Marcelino Freire 3831, Capital Federal. Entradas. La Renga. Luego de la suspensión del recital que estaba pautada en Mar del Plata por falta de seguridad, el mismo fue reprogramado para esta fecha en Villa Mercedes, San Luis. Lugar. Estadio Único La Pedrera. Hora, 21. Entradas. Petty Fernández. Conmigo mismo es el primer álbum en paralelo a las pastillas del abuelo, con un sonido folk rock. El trabajo se basa en un libro de poemas editado por el abuelo del cantante, Francisco Betancourt, hace unas cinco décadas. Cada tema representa en sus letras historias donde los integrantes de aquella familia son los protagonistas. Lo presenta por primera vez en Niseto Club, Niseto Vegas 5510, Capital Federal. A partir de las 20.30. Entradas. La Perra que los parió. Esta sería el segundo sogu del ciclo Almohadilla 5 Caravanas. Cinco presentaciones que muestran distintas etapas de la banda. La Trastienda, Valcarce 460, Capital Federal, a las 21. Entradas. Cancicuénticos. El grupo de música infantil originario de la ciudad de Santa Fe se presenta en el Teatro Gran Ituzahingo, Mariano Acosta 50, Ituzahingo, Buenos Aires, a partir de las 16. Entradas. Turf. Presenta Odisea, su nuevo material discográfico. En Avenida Federico La Croce 3455, Teatro Vorterix. Inicia a las 19. Entradas. Viralizados. La otra parte de Virus, con el sobrino Federico Moura como frontman, quien se llama igual que su tío y guarda un registro vocal muy similar, sigue llenando en donde quiera que se presente. Esta vez en la Trastienda, Valcarce 460, Cava. Hora, 23.30. Entradas. La Orquestonga. Suelen estar en esta sección. Mixtura de música rioplatenses y latinoamericanas. Esta vez anunciamos su show en la tangente. TNGNT. Honduras 5.317. Palermo, Capital Federal. Hora, 21. Entradas. Divididos. El Teatro Sur, Avenida Saenz 459, Capital Federal, aguarda la ya mítica Banda Nacional. A partir de las 21. Entradas. Martín Buscaglia. El Uruguayo nacido en Montevideo, en 1972, una de las mayores influencias de la música latinoamericana actual, se suba a las 22 al escenario del Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo, Capital Federal. Las puertas abren a las 20.30. Entradas. Domingo 8 Cielo Razo. Celebran sus 25 años de carrera en el Luna Park, Avenida Madero 420, Capital Federal. Hora, 21. Entradas. Elsa Soares. Nacida en Río de Janeiro, Brasil, en 1937, es una cantante y compositora de samba, bossa novia y música popular de Brasil, MPB. Acompañada por dos músicos de la escena electrónica, presenta su sogueta voz e a máquina, entre sintetizadores, samples, loops, máquinas de ritmo, su voz es procesada, deconstruida y reconstruida. Todo esto con una escenografía deslumbrante. Lugar, La Usina del Arte, Cafarena 1, Esquina Ab, Pedro de Mendoza La Boca, Cava. Hora, 19. La entrada es gratuita, se entregan hasta dos por persona desde dos horas antes de la función.